Y que onda mi gente de youtube el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal donde el día de hoy les voy a estar hablando de una nueva colaboración que se nos ha presentado en fortnite y como pudieron ver en el titulo del video vamos a estar hablando del skin de john cena Y pues el video de hoy básicamente va a estar tratando del skin de john cena en fortnite y no del video que acaban de ver no de este video la verdad lo necesitaba poner pero pues si el día de hoy vamos a estar hablando del skin de john cena que por cierto recuerden que si les gusta el video recuerden dejar un like suscribirse y activar la campanita de notificaciones Y también mis panas quiero avisarles que ya volví a los directos en twitch jugando con seguidores así que ya saben alzate tv en twitch para que vayan a ver todos mis directos que en verdad te lo agradeceré un montonazo Y bueno mi gente también para recordarles que voy a estar realizando un sorteo de una skin de john cena si te gustaría estar consiguiendo una skin de john cena totalmente gratis pues voy a estar realizando un sorteo aquí en el canal con todos ustedes Si quieren estar participando en este sorteo lo único que tienen que hacer es estar suscritos al canal con la campanita activada comentar su idea ahí abajo en los comentarios dejar un buen like en este video y compartirlo con todos sus amigos y utilizar código alzo en la tienda del fortnite Así que ya saben mis panas si les gustaría estar participando recuerden hacer todos estos requisitos ir a la tienda de objetos que en verdad me apoya muchísimo y me motiva y me motiva muchísimo a seguirles creando mi contenido El que utilicen hay código alzo en la tienda del fortnite ya sea la compra que hagan la verdad que apoya muchísimo así que recuerden utilizar código alzo En serio ya sé que se compren alguno de estos packs pues los estaré agregando a fortnite o cualquier skin o que utilicen código alzo pues los estaré agregando Y pues si mis panas también quería recordarles de este sorteito que voy a estar realizando aquí en el canal Y bueno ahora si empezando con el video del día de hoy pues vamos a estar comentando un poquito acerca del skin de john cena Pues mis panas esta skin fue desencriptada el día de ayer en el cual podemos ver el conjunto de lo que es la skin de john cena que va a estar llegando Y aquí con el epic zoomer slash creo que es como se llama o slam pues vamos a poder tener la oportunidad de conseguir lo que es la skin de john cena desde la tienda de objetos de fortnite Pero mis panas antes de que digan algo o antes de que crean que es clickbait pues vamos a estar hablando también de unas posibles recompensas que vayan a estar saliendo en alguna colaboración de la WWE Que la verdad gente pues vamos a estar analizando todo este tema bastante interesante y bastante importante Pero bueno mi gente pues hay que saber o lo que tenemos de información de esta skin es que va a estar llegando el día 28 29 de julio a lo que son todas las plataformas de fortnite Es decir va a estar llegando tanto para pc, playstation, gsbox y pues va a estar saliendo a la tienda de objetos Ahora muchos me preguntan cual va a ser el precio de la skin y al parecer la skin se dice que va a tener un precio de 1500 pavos Todavía no sabemos si esta información es totalmente real Pero pues también ha salido un gameplay donde se analiza y se ve la skin en la tienda del fortnite Y podemos verla lo que es, como se va a ver en lo que es la tienda del fortnite Que por cierto si la iban a comprar acuérdense de utilizar Cody Walls en la tienda del fortnite que de verdad me apoyan muchísimo Así que gente les voy a mostrar el videito de la skin de john cena donde podemos estarla viendo desde la tienda Para que si podamos echarle un vistazo a lo que es esta skin con más detalles Lo que necesitas te, no se nota La verdad gente que podemos estar viendo Lo que es el tema de la skin Que se ve muy épica in game La verdad que tiene un diseño bastante épico En lo personal me gusta bastante como se ve la skin Los dos estilos, tenemos el estilo sin camisa también por aquí Y pues también tenemos lo que es el estilo con camisa Tenemos la mochila del cinturón de la WWE Que la verdad gente vale bastante la pena Porque pues que tenga este sello se ve muy épico También tenemos lo que es el pico Que es una mano que pues hace referencia a lo que es el baile de John Cena Que también podemos ver por aquí Que es el de no me puedes ver La verdad que algo que es bastante épico Y tenemos como en la tienda se ve ese fondo verde Que hace referencia al skin La verdad gente que va a ser una buena tienda Una buena colaboración que va a estar llegando a Fortnite Solo es de esperarla que llegue dentro de muy poco Ahora mi gente algo de lo que muchos han estado hablando Pues esta skin se va a poder obtener de una manera gratuita Si tu llegas a ser un creador de contenido de Fortnite Van a haber distintos creadores de contenidos Que van a poder recibir la skin de una manera adelantada Para todos aquellos que la quieran ver mucho antes Que incluso estos creadores de contenido Ya han estado subiendo videos de la skin Han estado mostrándola en casillero Y si todavía no han visto estos videos del casillero De como se ve la skin de John Cena en casillero Pues se las voy a mostrar Incluso hay creadores quienes ya han hecho videos con la skin Pero mientras tanto les voy a mostrar Lo que son Como se ve en casillero lo que es la skin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si saben me da algo bastante risa Y es que muchos creadores de contenido Que recibieron la skin gratis Se han estado quejando De que la skin literalmente no se ve Para los que no sepan Hay mucha O más bien El emud de esta skin Se llama No puedes verme Que más bien el gesto de John Cena Pues hace referencia A lo de No puedes verme Que incluso Epic Games Ha bromeado con esto Y nos ha mostrado Lo que es O más bien se usó esta imagen Para presentar la noticia De la skin de John Cena Que literalmente se llama No puedes verme Y literalmente se ve Lo que es algo de unos árboles de fondo Que la pueden estar viendo por aquí Les digo Me causa mucha gracia en verdad Porque estos creadores de contenido Que recibieron la skin Primero que todos Literalmente gente Se metieron al juego Y Epic Games Los trolleó Con una skin invisible Que puede ser Literalmente La skin Este De John Cena Pero bugueada La verdad Este poco Obviamente Antes de que salga Al juego Pues obviamente Va a ser solucionado Porque si no Va a ser una skin Bastante rota Y si no saben De lo que estoy hablando Como pueden ver aquí en pantalla Están viendo unos pescaditos Moverse Que la verdad Da bastante risa Y pues si Con esto se ha llevado Bastantes creadores de contenido Como Hypex Que también se llevó La sorpresita De que la skin Era invisible Obviamente gente Esto pues Es sido un troll Del juego Obviamente esto va a estar Solucionado Para cuando la tengamos En el juego Pero la verdad Que hubiera sido Bastante gracioso Ponme ahí abajo En los comentarios Que hubieras hecho tú Si la skin de John Cena Te lo hubieran dado invisible Hubiera sido Bastante Bastante Gracioso Pues como comenté Ya muchos creadores De contenido Han estado subiendo La skin Ya incluso Gameplay de la skin Si les gustaría verlo Ya saben que el día de hoy Les subí un video De como la podían Estar consiguiendo De una manera gratuita Y también les enseñé Un poquito del gameplay De la skin Que la verdad Está bastante guapa Y pues gente Les vuelvo a repetir Si ustedes la llegan a adquirir Recuerden utilizar Código Alza En la tienda del Fortnite Para comprarla Y pues si les gustó El video Si se echaron Aunque sea una risa Háganmelo saber Ya abajo en los comentarios Y recuerden compartir Este video Con todos sus amigos Que en verdad Lo agradecer un montonazo Y sin nada más Que decir gente Pues espérense al sorteo Y esperemos que dentro de poco Salgan las recompensas De la WWE Como sabemos En Falga Y salió el Undertaker Y posiblemente Se está doblando Que Fortnite Está preparando Una colaboración Más grande Con la WWE Así que hay que estar Atentos con esas recompensas Nuevas Y pues nada gente Les mando un saludo Se me cuidan Chao Y sublime Y suscríbete al canal